Bueno, muy buenos días, buenas noches. Estamos nuevamente dando la bienvenida a lo que es la Paratón Aniversario de Montecaseros. En el mes de aniversario, la Paratón que empezamos a programar a principio del año, juntamente con la del 2 de abril. Para nosotros estamos muy contentos porque la recepción que estamos teniendo es muy importante. Comunicación, como yo ahora lo voy a comentar, con muchos atletas de diferentes lugares del país. Así que estamos trabajando en eso, muy duro. Así que en los últimos retoques del Maratón, como les hablamos la vez pasada, de que llega mucha organización y bueno, justamente nos están acompañando nuevamente del gimnasio ACO. Y vamos a coordinar nuevamente lo que es la carpa de recuperación, que tuvo mucho éxito, que fue muy comentado en la última Maratón de 2 de abril. Y bueno, nuevamente, queriendo a todos los medios de ilusión agradecer a la presencia de todos ustedes, porque nuevamente la Maratón de Montecaseros, que empezamos a trabajar hace dos años, queríamos afianzarla a esta competencia. Tenemos en el calendario deportivo durante la dirección de deporte dos Maratones, en este caso internacionales. Y bueno, no sé si quieras hacer una pregunta, y bueno, estamos acá para que comentarles. Bueno, en un principio decir que los Maratones de 10 kilómetros con salida desde... Desde el Corzorro Municipal. Desde el Corzorro Municipal. ¿Qué costo tiene la inscripción y...? Bueno, la inscripción es de 30 pesos, es para que, más que nada, el gasto de la remera, pero bueno, es... Y bueno, por supuesto hay premio esta vez, 10.000 pesos a compartir, 1.000 pesos para la nación primero de la categoría general, tanto femenina y masculina, 800 pesos para el segundo, y 600 pesos para el tercero. Y en cada categoría va a haber 100 pesos para los primeros puestos. Así que es muy interesante también el aporte que hace el municipio para que esta Maratón siga creciendo. Bien. ¿Qué recorrido va a tener? Bueno, el recorrido, esta vez cambiamos un poco, no fue como la última vez que fuimos para los barrios, esta vez salimos del Corzorro, agarramos lo que es un payata, Juan buscó el derecho, y bueno, después hacemos un recorrido por la Costanera, volviendo por Rivadavia y Algar. Bien. Ya se cursaron invitaciones a otros lugares. Sí, eso es lo que comentábamos con Algar, tengo presencia de Mabel, y de los diferentes afetas que están participando en todas las maratones. Desde el principio del año estamos concienando esta maratón, así que, bueno, Mabel tiene más información también de los afetas, que también quiero resaltar que, por primera vez, tenemos una manifestación de afetas especiales en silla de ruedas. A la mera, y estamos muy contentos de que, con TECACIO también sea, que tenga la presencia de estos afetas. Muy bien. Bueno, Mabel, contanos a ver qué repercusión tuvo esta indicación que han tenido. Muy bien. Sí, la maratón fue que con el desarrollo del 2 de abril fue buena. Fuimos compartiendo con los compañeros y repartiendo nuestros proyectos y nuestra propaganda también sobre nuestro maratón. Y, como le decíamos ayer al profe, que cada vez se va financiando más, es una de las maratones que va a tener en nuestra localidad, así como el 2 y el aniversario de Montecasero. Este, compañeros que vienen, están llegando ahora en la madrugada, que vienen desde Mendoza, los dos chicos que destacó el profe de Silla Rueda, que es la primera vez que va a tener acá en Montecasero. Después vienen, están llegando ahora al mediodía uno de Jujuy. Están llegando también la señora especial con un leite, digamos, que participa de San Luis, gente de Buenos Aires, gente de Misiones, de Uruguay, Brasil, y también del Paraguay, que nos han llegado las informaciones que están llegando esta madrugada también. Y después, compañeros de la zona, de Concordia, de Chajarí, de Mercedes, San Salvador, y bueno, y esperando la gente también, la multidodo de Montecasero, que se suman a este deporte, a correrlo por lo menos, a tratearlo esos 10 kilómetros. Perfecto. Bueno, se espera que se supere la cantidad de participantes de la red de Saura. Sí, esa es la expectativa, porque justamente los comentarios que tuvimos también, por agradecirlos nuevamente a Andrea y a Adriana, porque fue la carta de recuperación, tuvo un buen comentario. Y bueno, por suerte, boca a boca, yo me llamaba justamente una escritora de Mercedes, que vive en Ushuaia, y hace, también vive en Mercedes, que está por venir a la competencia, le gustó mucho lo que fue la atención, destacar de la gente de acá en Montecasero, eso es lo que nosotros queremos, también que la ciudadanía nos acompañe, que acompañe esta maratón, que saluda al atleta, recibirlo, eso es lo que nosotros queremos desde nuestra dirección de deporte, porque tener estos atletas, como dice Mabel, atletas, por ejemplo, que ganó la última maratón, viene de ganar ahora en Entre Ríos, que es Javier Pereira, nuevamente él nos confirmó que va a estar acá en Montecasero, así que, todas esas cosas es para sentir un poco orgullosos los casos de niños, que seguimos aportando al deporte y creciendo juntos, me parece que eso es lo que es importante. Y bueno, sí, como me decía vos, hay muchos atletas que están confirmando su participación. Bien. Con respecto a Adriana, con respecto a la... Ustedes van a brindar el servicio que van a brindar, pero va a ser bastante similar a lo del año pasado, van a colocar carpas, van a tener profesionales que van a estar atendiendo antes y después a los participantes. Sí, exacto. Nosotros, como dijo Fernando, la palabra orgullo, más que nada, ¿no? Y agradecerle también la invitación porque tuvimos mucho éxito. Dentro del gimnasio también se hablaba mucho de esa carpa, que en realidad fue idea de Andrea, pero apoyamos todos y la verdad que salió bárbaro. Entonces, nos pidieron de nuevo esa carpa y estamos ahí. somos todos los integrantes del gimnasio, algunos quinesiólogos, otros avisados de lo que es el masaje o el masaje de recuperación como nosotros le decimos y projes también que van a estar acompañándome para iniciar una entrada de calor o una alentación, lo que necesiten, también vamos a estar apoyando. Y también invito a llevar a la gente también para que nos apoyen aunque no corran, que estén apoyando ese maratón que la verdad que es fantástico que se realice nuevamente. Muy bien, muchas gracias. No sé si mencionamos el horario, por ejemplo, por ahí uno... Sí, a partir de... Bueno, nosotros también tenemos lo que es la... va a ser la maratón infantil también en la mañana y el horario, como decía, es a partir de las 17 horas que es la programada, podemos extendernos 15 minutos en el momento en el que hemos implementado y bueno, este momento también es lo que queremos resaltar. Dejame también agradecer también que por lo que estaba olvidando al regimiento de infantería, al hospital también porque están acompañando y al gobierno de Montecasero pero nos prometieron que van a acompañar nuevamente como fue el 2 de abril el regimiento con toda su gente así que también agradecerles a ellos. Perfecto. Bueno, la asistencia para hidratación y demás, bueno, eso va a ser de manera permanente, seguramente ustedes van a contar con la dirección de tránsito o con el vehículo. Sí, sí, y como decía, detrás de la maratón hay mucha gente como ellos, también hay mucha gente voluntaria que colaboran, que participan, detrás de esto hay una organización de más o menos 70 personas que están banderillero, los puestos de agua, los transaccionistas como un estirista planillero, bueno, lo que es la carpa también de salud que va a haber también, que se va a incorporar un control antes de la presión arterial, peso a la salida y a la llegada de la atleta, eso lo tenemos articulado y se le va a dar un cupón a la atleta para que se vaya con un comprobante que tenga para ver cómo está en ese sentido su nivel de presión arterial o peso. Así que, también resaltar y agradecer al hospital también al equipo que va a colaborar con nosotros. Se espera tener un buen tiempo. Sí, es así, esperamos tener, igual la maratón no se suspende por lluvia, con este nivel y las atletas de élite ahí no se suspende, así que una vez que estamos ya tenemos que ir acá. Muy bien, y con la infantil ¿qué es lo que me quería decir al respecto? Bueno, la infantil a partir de las 10 de la mañana en el consuelo municipal también va a haber carreras, en realidad de 100, 200, 300 y 600 metros para los chicos que a partir de 6 y 12 años bueno, vamos a, también una manera de que los chicos también participen en esto de lo que es y conozcan lo que es en este caso carreras y una iniciación también al deporte y conozcan nuevo e invitarlos para que participen en la tarde. Muy bien, bueno, algún... Sí, también vamos a argumentar algo nuevo, digamos la recuperación antes de pasar al masaje de bajar mejor en el nivel de algo de adrenalina que tiene el atleta que va a estar a cargo de Andrea Luna también en esa parte, así que hay algo todo nuevito los proyectos que está en realidad que está dentro de lo que está... Andrea, Andrea, sí. Nos está pidiendo porque con Babel anoche dijimos que íbamos a mandar para el frente al profesor para ver qué se iba a hacer de innovador en esta carpa de recuperación. Que yo estoy muy contenta porque en realidad esta es una idea que se trató de traer del sur donde tuvimos experiencias para mimar y cuidar a los deportistas y plasmó hermosamente en este monte casero que, bueno, está siempre tan receptivo, ¿no? Y el año pasado con el gimnasio Acqua y Adriana que lleva muy bien las cuidadas y muy bien lo que es acondicionamiento físico en todos los niveles decidimos y también con Babel que vamos a sacar lo que es la etapa o la base de elongación permitir que cada deportista haga su rutina de stretching pre o post competencia pero vamos a poner el elemento que nombraste en forma de lluvia no, esta vez va a ser en forma de piscinas. Vamos a tratar de tener dos cúbículos o tres porque podemos ser pretenciosos donde el deportista pueda sumergir sus miembros inferiores que es lo más afectado en lo que es una en lo que es pedestrismo y carrera para que refrigere y baje la inflamación o sea el edema de sus dos articulaciones principales en este caso tobillo y rodilla sería fantástico si tuviésemos una piscina más grande para que se pudiesen sumergirse incluida articulación de cadera que son las tres dañadas son las que le terminan dando una un periodo útil ¿no? al deportista dentro de su carrera y también esto o sea el deportista en este caso va a llegar va a ser la campa de salud con la colaboración del hospital como lo dijo el profesor y luego en forma de lugar de estacionar el paciente para que espere a que siete de los profesionales en cada una de sus camillas que esto también ha sido colaboración de todos puedan hacerle el masaje depletivo que para drenaje para desecho de calabolitos y ácido láctico pueda el deportista estar paradito en la piscina no sé si será los peopinchos es importante también porque no valde de agua no por favor dejadme el caldo y esto en la casa está muy bien porque además vamos a intentar que tenga una temperatura agregada con hielo más bien fría de una temperatura indiferente hacia arriba con sal gruesa que hace charlabamos con Mabel para que permanezca no solamente el frío del agua sino que ayude también a la desinflamación esto es muy importante porque no importa que esté hecho rudimentariamente con un apelopincho esto tiene que ver con lo que se está haciendo hoy en las grandes competencias a nivel europeo es fantástico como Timote que se pueda hacer Mabel en algún lugar donde usted aquí te hay un tipo de cosas no lo teníamos solamente en el sur cuando ha llegado un masaje pero el control así que nosotros hemos hecho como dicen las chicas mimarlo al atleta es la primera vez y fue lo que más resaltó para nuestros compañeros en la zona creiéramos que tendríamos que empezar a aplicar porque en ese momento en abril descubrimos dos compañeros que tuvieron compresiones y después cuando volvió entonces se hizo la recuperación inmediata y eso es bueno no queremos que le pase nada a nuestros compañeros que vuelvan bien a su casa así que con la buena salud y la buena preposición que ellos también llegan a nuestro lugar para competir y disfrutar más que nada es porque estamos en nuestra casa lo tenemos que cuidar y con una familia así que debemos devolverle a su casa y a sus amigos y a su familia en otra edad de vuelta para que el año que viene nos vuelvan a visitar bueno disculpen que insista me gustaría que repita el horario de partida desde el lugar y bueno el lugar de llegada también y el recorrido así la gente nos acompaña exactamente nuevamente repitar el descompanamiento a la gente a las 17 horas es la largada en el corzorro municipal calculamos que va a ser para las 17.30 más o menos la llegada de primera fiesta más o menos lo que está demorando la llegada y bueno es más o menos en el corzorro municipal también nuevamente largada lo que queremos destacar también pedir a las partes centro digamos lo que es Alvear por favor no pedirlo bien estacionado correrlo un poquito y tener un poquito más de precaución en ese momento de esa hora hora y cuarto que están llegando cada atleta que estarían pasando por todo lo que es la avenida de Alvear como Juan Pujol como la parte de Costanera ¿no? también si quieren acercar a pasarle agua no hay ningún problema los chicos lo aceptan pero siempre con cuidado el que el chico no se atraviese el que va en bicicleta no hay problema que lo acompañen que lo vayan alentando en todo momento pero si siempre con la precaución y fuera del lugar donde van digamos el atleta o el maratonista que va corriendo se va desplazando en toda esa zona ¿no? bueno la municipalidad acompañando y apoyando esto el cumpleaños por supuesto no estoy contento porque ya los chicos sobre todo los atletas esto es como impulso al atleta como dirección de deporte ya se han ganado ya su fecha ya todos saben que en octubre es la gran maratonina en Montegasero ya estamos instalando en abril siempre se hace una y ahora en octubre ya saben todos también ya está dentro el calendario de la zona y que esperemos que vengan mucho que Mabel vuelva a ganar la buena presión yo iba a correr pero bueno ella no me preparó así que estoy empalentado físico no llega ella se me dio ofrecir una impresión de trailer pero me pasó y quedó colorada así que nada muy contento y bueno obviamente con todo el apoyo uno de los deportes más sanos que hay como este muy bien gracias a todo el equipo gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos